¡Buen juego amigos! Yo soy Seikan y esto es... ¡Murbel! ¡Batalla de superhéroes! Y estamos en otro episodio donde vamos a hacer cosas randoms. Vamos a poner el cristal de Versus que tengo disponible. Y dice que le pulse para detenerlo. ¡Oh! Me dan insignias. Perfecto. Denme un segundo. Voy a hacer una configuración... Bien. Perdonen. Vamos otra vez a la cámara. Tengo por aquí cristales de estos disponibles cada 4 horas. ¡Y vengo! La verdad es que he estado probando el tema de personajes y todo. Ahora soy nivel 10. El cual, bueno, me alegra bastante. ¡Vengo! Un horbe de vida. Muy bien. Me sirve para curar a mis personajes. Perfecto. Y bueno, esta actualización que tenemos... Vamos a cerrar esto aquí. Vamos a la pantalla principal. ¡Carga, carga! ¡Venga, venga! La nueva actualización incluye personajes de la nueva película que está próxima a estrenar. El hombre hormiga o Ant-Man. Así que, venga, vamos a probar qué tenemos en... No, en Alianza no. Quiero mostrarles rápidamente los personajes que tengo. Cometí un error y vendí sin querer a Wolverine. Que ya tenía también chetado. No me fijé. Y le di... Sí, 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 sí. Y lo vendí. Lo cual, bueno, es una tristeza. Pero bueno, prácticamente estos son mis personajes. Con estos 3 juego vamos a mejorar a Pantera. Tampoco es que la pueda mejorar demasiado. ¡Uy! Eso no. Esto, esto. Y tal cual. Tengo a Panterita Negra. Tengo a Hulk. Tengo a Iron Man Super, que es el que más he chetado. Y a la Viuda Negra, que bueno, la conseguimos en el episodio anterior. Donde abrir más cristalitos y cosas varias. Así que, venga, vamos a luchar. Vamos a hacer misión de versus. Tengo ya para hacer misión de versus de equipos. Tengo ya equipos de dos estrellas, que era el requisito. Así que, bueno, encuentrenme una pelea. Perfecto. Venga, vamos a... Todos son fáciles. ¿Contra quién quiero pelear? Contra este. Punisher, Punisher. Perfecto. Tenemos un combate en el que yo tengo mejor... O tengo ventaja. Contra Star Lord. Un combate... Bueno, vamos a pelear casi en igualdad de condiciones. Y tengo un combate en el que voy en desventaja. Contra su Punisher. Así que, venga, tal cual así nos toca. Y vamos contra la primera batalla. Espero que me vaya bastante bien. Estoy jugando desde otra aplicación para Mac. Que también me permite instalar aplicaciones de Android. Ya haré un video posteriormente sobre ella. Tengo que ver su potencial y un par de cosas. Sobre todo para el tema de no estar adivinando cosas durante el gameplay. O durante el tutorial. Pero ya se los mostraré. Que en esta ocasión... No, no. Lo detenemos. Perfecto. Sí. Venga. Ahora ya puedo usar el teclado. Venga. Le damos. Le enchufamos. No, no, no. Venga. Uf. Ya puedo usar el teclado. Tengo que usar el mouse todavía para el tema del desplazamiento y cosas así. Pero ya para los botones, para... Uf, sube, 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 sube. Bien, bien, bien. Tenemos el primero ganado. Por lo cual, bueno, prácticamente tenemos... Una máquina de una estrella ganada. Venga. Este es defensa. Puño. A ver si no me confundo. Casi no lo juego con teclado. Estaba buscando precisamente una aplicación que me permitiera instalarlo y poder jugar con el teclado. Para que fuera mucho más fácil el tema de arrastrar, poner defensa y así. Y el superpoder y cosas así. Venga. Ponemos defensa. Se queda ahí empanado. Muy bien. Ahí le damos. Defensa. Pegamos. Perfecto. Venga. Uh, uh, uh. Defensa. Defensa. Ahí le damos. Perfecto. Vamos. ¿Superpoder? No, ese no es mi poder. ¿Cuál es mi poder? ¿Cuál es mi superpoder? Venga, superpoder lo hacemos con el mouse. Porque no me fijé cuál era. Uh, se... No, se es defensa. Se es defensa. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uh. También no me acostumbro. Perdonen. Voy a dejar esto aquí por si necesito ocupar el poder. Simplemente estire mi mano. Bueno, estaba jugando con dos, pero yo creo que lo mejor es tener mano ratón, mano ratón. Perfecto. Ganamos una. Y viene la batalla en la que tengo desventaja. Uh, venga, vamos. No importa la desventaja. Seikan puede contra cualquier tipo de desventaja. Defensa, poder, defensa, poder. Perfecto. Dejamos esto por aquí. Dejamos dónde está el poder. Y defensa, perfecto. Si logro hacer bien el tema de defender, atacar, defender, atacar. Y no me pondrá tan en riesgo. Él prácticamente me hará más daño. Yo le haré mucho menos daño por la desventaja que existe entre razas. O no, 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 como le llaman, géneros y así. Así que venga, espero tener suerte. Que haya suerte y no justicia. Sí. Perfecto. Uh, toma, toma, toma. Sí. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Uh, no. Uh, vean, el de dos golpes me hace lo que yo le hago de cuatro o cinco. Toma, toma, toma. Uh. Toma, 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 poder. Ah. Venga. Hacemos para atrás. Uh, cuidado. Uh, muy bien. Toma, toma, toma. Uh, le ganamos. Perfecto. Uh, me estoy acostumbrando. Denme chance, denme chance. Uh, uh, entrenamiento. Uh, uh. Si me vieran, estoy con las manos aventándolas al aire. Al aire. Al aire. Boxeando con mi sombra. Uh, 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 uh. Ganamos. Muy bien, la verdad es que estuvo bastante bien el multiplicador por 1.2. Nos dice que hemos ganado. Muy bien. Me dan un multiplicador de 1.5. Y pulsamos en la pantalla para que nos den... Uh, qué bonito. Miren, ya tengo 2.000 de estas. Me parece que se necesitaban de esas para comprar un personaje cheto. Cheto. Vamos a ver. Uh... No, no, no. En cristales. Aquí. La verdad es que, por cierto, una cosa que acabo de averiguar es que los precios sí están en dólares. Los precios... Ahorita se los enseño. No. Para comprar con insignias. Este, este. Me lo llevo, me lo llevo. Uh, que haya suerte y no justicia. Que haya suerte y no justicia. Venga, venga, venga. Por favor. Por favor. Un personaje chetadísimo. Solamente veo Punisher. Venga. Punisher. No. Oro, no. No quiero oro. En serio. No, no. Oro, no. Todo me podía tocar menos oro. Oh. La vida negra. Estamos en misión. Vamos a ver si puedo mejorarla en algo. No. Perfecto. Venga, vamos a hacer otra de versus para ver si logramos... Ya no puedo luchar más que con la vida negra. Uh. Uh. Le di a las supermisiones en curso. Venga, no importa. Que son las misiones que estoy haciendo de... Del hombre hormiga. Que bueno. Me imagino que todos los que son activos y ya la están jugando. Eh. Ya las estarán... Ya las estarán probando. Así que venga. Nos dan ahí ISOs para mejorar a nuestros personajes. Experiencia, dinerito, todo muy bonito. Aquí tenemos mejora de clase contra Electro. Vamos a jugar con Pantera. Tiene casos para la Viuda Negra. Cuando tenemos a una Panterita que le va a hacer la vida imposible a Electro. La verdad es que el juego me ha encantado. Me ha enviciado. Y suelo jugarlo en... En el transporte. Cuando tengo tiempo. Venga, venga, venga. ¿Qué te pasa? ¿Qué demonios te pasa? Este es para esquivar. Este es así. Este es el de... No sé qué. Así. Perfecto. Estoy... Practicando. Vaya los movimientos. Ya sé cuál es el poder. Así que bueno. Prácticamente no necesitamos esto. Ahora mismo lo comprobo. Lo comprobo. Ahora mismo lo comprobo. Ahora mismo lo comprobo. Venga. Y tenemos que irnos, según yo, por abajo. Sí. Vamos contra Colossus. Venga, Colossus. Y lo único que no tiene desventaja es Iron Man Super. Perfecto. Vamos. Hacemos el mouse para acá. Que no estorbe. Que no estorbe el mouse, por favor. Y lo juego en el camión. Es frustrante porque a veces el 3G falla. Sobre todo porque cruzo a veces puentes y cosas por el estilo. Y bueno, tengo que esperar a que vuelva a agarrar el 3G. Venga. Así Colossus. Así. No los tienes, muchacho. No los tienes. Este lo dejamos presionado para hacer el super. O el poder grande. Vaya. Poder. Muy bien. Si es así. Perfecto. Sí. Sí, dije. Era así. Perfecto. Muere. Y bueno, la verdad me sigue molestando bastante que el juego no tenga un modo offline. Es bastante pesado. Me parece ridículo que no tenga un modo offline. No sé. Es cosa mía. Pero bueno, me parece complicado. Yo tengo un plan de datos y no me molesta tanto, ¿no? Pero miren, aquí está. Lo peor. Míganos dice justo ahí adelante. Por ahí tendrás que fiarte de mí. Pero te aseguro que no miento. Bueno, supongo que puedo recuperar mi tamaño normal, ¿no? Aunque no estaría nada mal que te limpiaran las orejas. ¿Qué hace? Y bueno, me da que no es un juego que puedas enfrentar a dos viudas negras luchando en lodo. Imaginen esta escena, Scarlett Johansson en el traje apretado de la viuda negra peleando en lodo. Ahí falla hasta mi internet de 30 megas de casa, ¿eh? Y luchando en lodo, con el traje, en bikini. No sé. Me parece un dato interesante. Que deberían considerar. Venga, ponemos... No, atacamos, 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 atacamos. Defensa. Perfecto. Uy. Atacamos, atacamos, atacamos. Defensa. Vamos, 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 vamos. Uy, se murió. Tampoco aguantó. Y bueno, la verdad es que mi viuda negra está súper... Poderosa. No, no iba a decir lo que creyeron que iba a decir. Porque yo soy una persona sumamente respetuosa con los atributos de Scarlett Johansson. En este caso de la viuda negra. La viuda negra tiene un rostro. En el juego, no hablo de Scarlett Johansson. Un rostro bastante feo. Me imagino que... Bueno, aquí no se ve tan feo. Pero aquí... Aquí es horrible, ¿eh? Aquí no puedo voltearla. Tor... Vamos a jugar con ella para que vean lo que les digo. De su rostro bastante feo. Tiene, obviamente, un cuerpo bastante bien. Está bien de cuerpo. Como se dice vulgarmente, está bien de cuerpo. Al menos aquí en México. Pónganlo en los comentarios cómo dicen esa vulgaridad en sus países. Sin ofender a nadie, por supuesto. Son de lo que estamos hablando. Pero de rostro me parece que tiene un rostro sumamente... Venga, Thor. Despierta, amigo. ¡Uy! Tiene un rostro bastante agresivo. No feo. ¡Uh! Que me parte. ¡Uh! ¡No te acerques! Venga. Vean, 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 vean. Tiene un rostro bastante agresivo. Se ve bastante gruñona. Se ve bastante violenta. Que bueno, en realidad el personaje se llama Natasha Romanoff. Es un personaje ruso. Me imagino que por eso sus rasgos tan... Tan agresivos. A eso me refería. No feo, sino agresivos. Al menos comparados con Scarlett Johansson. Que tiene un rostro mucho, muy... Agradable. No sé. Simpático. Bonito. En el sentido de cute. De tiernosón. No me parece que tenga un rostro así sumamente agresivo. No he visto la película Lucy, por ejemplo. En donde sale Scarlett Johansson. Que se supone que sale siendo... Que logra despertar algo así del poder. Su mente o algo por el estilo. En algún momento me comentaron la sinopsis. Pero no la recuerdo especialmente. ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Defensor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sostenido! ¡Uy! ¡Uh! ¡Sostenemos! ¡Perfecto! Y no me parece que sea una mujer que sea para películas de acción. Le queda muy bien el papel de Natasha Romanoff. Pero no sé. Me parece que su papel de acción. Al menos en el sentido rudo. Como la vida negra de Marvel. De las películas. Es mucho, muy... Mucho más blanda me parece que una Natasha Romanoff de los cómics. Vamos a seleccionar a este para darle un poquito de variedad al asunto. Sigo decepcionado por la joya esa que me costó dos mil no sé qué cosas. Me pudieron haber dado cosas para mejorar a mis personajes. Me pudieron haber dado estrellitas estas de rayos para seguir jugando cuando se te acaban. Me pudieron haber dado un Punisher de cuatro estrellas. Que bueno, me parece que esos no salen nunca. Pongan en los comentarios si ustedes el juego les ha dado en un cristal de estos que pueden obtener gratis. Porque hay cristales de... Que dicen dos personajes de dos a cuatro estrellas garantizados. Me imagino que en estos si saldrán. No sé, de hecho por ejemplo yo utilicé uno de esos. Fuera. Utilicé uno de esos cuando obtuve a Natasha Romanoff alias Black Widow de tres estrellas. Utilicé uno de esos de dos a cuatro estrellas garantizado. Obtuve a la vida negra. Pero he utilizado otros dos que me han dado al transcurso del juego que he hecho. Y no he obtenido más que personajes de dos estrellas. Lo cual bueno, me parece un tanto extraño. Sobre todo si... Uy, me emboscan. Si tomamos en cuenta que hay un kit que cuesta... 9.99 dólares. Que te dan 250 de las placas esas para comprar personajes. Y tres cristales de los de dos o tres estrellas. Creo son esos cristales que te dan. Parecen. Me parece que bueno. Si te vas a desembolsar 10 dólares. Que bueno, ya está más caro casi el precio del euro. Cuidado. Venga. Le damos. Le enchufamos. Perfecto. Si te vas a desembolsar tanto dinero. Me parece que bueno. Al menos ya por 10 dólares. Que te sigan dando personajes al azar. No sé. Me parece un tanto... Me quita mi combo. Me parece un tanto excesivo. La verdad es que los precios del juego... Me parecen muy, muy, muy exagerados. No sé... No sé qué pensarán ustedes. Pero a mí me da que son muy, muy exagerados los precios del juego. No me agradan para nada. He comprado en juegos... Ya acabamos. He comprado en otros juegos. En este. En Grand Theft Auto, por ejemplo. El tema de las monedas. Del dinero. Que bueno. La última vez que lo chequeé. Bueno. Ya se me hizo carísimo. Al menos para un juego que ya no toco. Así que... No sé. Me parece... Estoy tú te echando de esa forma. Está hecho muy bien. Es que no me da. Si no me da. Si te interesa. Pongale pausa. Yo ya lo leí. Dice el mismo cuento. Una y otra vez. Seleccionamos a que tiene ventaja. Sobre el humanoide este. Y venga. Vamos a luchar. ¿Qué les decía? Ah. Los precios. Me parece súper excesivo. 10 dólares por 275. De las cositas esas. Que prácticamente te permiten comprar... Dos personajes. Y si ya tienes 25. Como yo en este momento. Quizá tres. Pero... Pero no sé. Fuera de eso. Me parece que... Bueno. Y tres. Obviamente. Tres cristales. Pero bueno. ¿Cuántos serán? Son... Digamos. En el mejor de los casos. Que ya tengas 25 joyitas. Para completar. Miren. Veo el tesaracto. El tesaracto allá atrás. Me enchufó. Venga. Vámonos. En el... Digamos. En el mejor de los casos. Tendrás. Tres cristales. De los que te dan ellos. Más tres que comprarás. Son seis. Y para obtener. Un promedio de. Uno. Un personaje de tres estrellas. Yo creo que. Las probabilidades de que te toque. Un personaje. A ver. Todo. ¿En serio? ¿Solo eso? ¿En esos dos? Uff. Mejorar. Y. Las probabilidades de que te toque. Un personaje. De cuatro estrellas. En esos seis. Me parecen muy pocas. ¿Eh? Lo que. Bueno. Igual. Ha sucedido. Algunos de ustedes. Por eso les digo. Déjenlo en los comentarios. Eh. Vamos a mejorar. A Pantera Negra. Que es la que. La siguiente que quiero mejorar. Aunque bueno. Me gustaría más. Mejorar a Hulk. Eh. Nivel seis. Venga. Mejoramos con. Estos cristalitos. Bonitos. Y sube a nivel siete. Muy bien. Sube. Sube. Sube de vida. Sube de poder. Perfecto. Muy bien. Y tal que así. Bueno. Tenemos todo esto. Vamos a hacer nuestra última batalla. En versus. Antes de dejar. El E. Game. Play del día de hoy. No pedí ayuda. Con el tema de mis guerreros. Tengo que pedir ayuda. Para que. Me los manden al doctor. Mi. Mi alianza. Me tiene que. 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 Dejar. Continuar. Cuando ellos los auxilian. Encuentranme una pelea. Para Black Widow. Vamos. Contra. Un aspirante nivel 20. Que tiene un reino. 270. Que es químico. Así que venga. Vamos a comenzar. Con esta batalla final. En versus. Y no sé. Los precios me parecen excesivos. Me parece que. Este kit que les comento. Que bueno. Es como el que ellos manejan en oferta. Todo el tiempo. Según ellos. Y. No sé. Costará. Un dólar. Dos dólares. Me parecería que se activaría. Uuuh. Que violento está este muchacho. Venga. Uuuh. Quítate. Perfecto. Uuuh. Lo defenso. Ataque el oído. Venga. Uuuh. Me enchufa. Rico y bonito. Vamos. 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 Es con este. Perfecto. Vamos. 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 Le damos. Muy bien. Perfecto. Poder. Venga. Y con este especial. Nos despedimos. Ya saben. Si les gusta. Den like. Comenten. Compártanlo con sus amigos. No olviden suscribirse. Para estar al pendiente. De más episodios. Vamos a ver. Como final. Que premio nos dan. Un premio cristal. De esos de versus. Y. En las tres maquinitas. Que habremos ganado. Ah no. Miento. Estamos cuando en este. Así que bueno. Así dejaremos. El gameplay. Del día de hoy. Vamos a abrir el cristal. Vamos a. Antes de despedir. Ya definitivamente. Ya saben. Denle like. Y por este cristal. Que voy a abrir para ustedes. Denle like. Se merece un like. Y me gusta. Y siempre abrir. Cuando tengo tres o cuatro. Pero venga. Para ustedes. Vamos a abrir. Este cristalito. Venga. Le voy a dar. Con los ojos cerrados. No estoy viendo. Les juro que no estoy viendo. Así que. Detente en insignias. Bueno. Doscientas insignias. Nada mal. Pudo haber tocado. Oro. Así que. No. No me quejaré. Así que ya saben. Si les gusta. Den like. Comenten. Compártanlo con sus amigos. No olviden suscribirse. Para estar al pendiente. De más episodios. Y. Adiós. Adiós. Adiós.